Colombia mejora cada día su capacidad de análisis y para hoy los 106 laboratorios procesaron 34.880 pruebas diagnósticas de COVID-19. En ellas hallaron 9.965 casos nuevos. Con el más reciente reporte, los casos confirmados superan los 286.000. De ellos, más de 148.000 se recuperaron y otros 126.000 aún conservan el virus. Los fallecidos en el reporte de hoy son 356. Ahora, las muertes desde que el 21 de marzo se registró la primera son 9.810. Antioquia superó hoy los 30.000 casos con los 1.842 de este jueves. Las muertes reportadas fueron 50.